Estaba esperando que volvieras Como dijo Neruda sos mi luna entera Intento olvidarte aún así te pienso más Los besos que nos dimos no se olvidan Como olvidar cuando nos dimos mil caricias Eso no se olvida ni con mil tequilas La nieve que comimos afuera La noche que contamos estrellas Aún tengo el olor de tu perfume en mi playera Haciendo como si nos siguiera Enamorado de ti primavera Déjame llevarte hasta la luna Solo deseo oír A Neptuno con vos Estemos tú y yo Alejados del mundo como tú querías Y si morimos por ti moriría Porque en tus brazos me quiero morir Contarle a Dios pise el cielo por ti Porfa vuelve me haces falta aquí Quiero hablarte y no sé qué decir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!